¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina comentamos algunas cosillas sobre la carrera de Superbike desde San Juan de Villicún, la penúltima carrera de la temporada. ¡Empezamos! El sábado en Super Sport 600, en lo que se refiere a la Super Pole, queda primero Crucell, segundo Odendal, tercero Manu Gas, Manuel González, el español, cuarto Onku y quinto Alferter. Alferter es el que va primero en la clasificación general y Odendal le pisa de momento los talones, aunque no tiene muchas posibilidades de quedar campeón. En esta Super Pole cae el argentino Andrés González, que saldrá en el puesto 16. Bueno, es normal que fuercen un poquitín más estando en casa y bueno, estas cosas pues suelen suceder. No obstante, la afición se portó muy bien con sus pilotos, impresionante. En cuanto a Superbike, el viernes, no el sábado, sino el viernes en los libres, Rey cae y se pega un revolcón impresionante, pero bueno, sin consecuencias. No le pasó nada, se levantó y bien. En la Super Pole del sábado, cae Tati Mercado, el otro argentino que corría en Superbike, junto con otros dos argentinos, Tati Mercado es el más famoso entre los pilotos argentinos de Superbike. Por desgracia, cae también por lo mismo, por forzar delante de su público, es lógico también. Muy bien, de todas maneras, vuelvo a decir lo mismo, la afición de manera incondicional con sus pilotos. Había pancartas apoyando a Tati Mercado, en fin, impresionante. En la Super Pole queda, primero Redding, del sábado estamos hablando. Primero Redding, segundo Rasgatioglu, tercero Bassani y quinto Rey. Ya sabéis que Toprak, Rasgatioglu, el fideo, porque está muy delgadito, dan ganas de darle un bocadillo, porque está realmente flaco, pues en este momento llevaba 24 puntos de ventaja sobre Rey. En Super Sport 600, en la primera carrera queda primero Clussell, Manu Gás, Manuel González, el español, queda segundo, Oncu, tercero, cuarto, Odendal, quinto, Eijerter y trece, en el décimo tercero, Orradre, también otro español. La clasificación quedaría el sábado, después de la primera carrera, a Eijerter, 365 puntos, a 52 puntos Odendal y Manu Gás a 96. Todavía tenía posibilidades Odendal de quedar campeón, pero muy pocas. Andrés González, el argentino, queda 16, decimos esto, que era en el puesto en que salía. En Super Bay, la primera carrera, Tati Mercado sale 14 por la caída que ya habíamos comentado. Bueno, cae Reding en la primera vuelta y vuelve a la carrera. Reding tiene ciertas posibilidades de ganar el campeonato, bueno, quedar segundo más bien, ganar el campeonato va a ser difícil. Cae Bautista en la tercera vuelta y Viñales y al final terminan retirándose ambos, los dos españoles terminan retirándose. En la primera carrera queda, primero Toprak, segundo Rey, tercero Rinaldi, noveno Reding, después en el décimo primero Rabat y el décimo sexto Tati Mercado. Toprak tiene, en este momento, después de la primera carrera, del sábado, tiene 503 puntos, Rey está a 29 y Reding a 72. De 24 pasó a 29, el fin de semana no fue completo para Toprak, pero la verdad es que sacó unos puntos de diferencia, lo comentamos ahora. En cuanto al domingo, la Super Pole Race, que es la Super Pole que reparte puntos entre los nueve primeros, ya sabéis, queda primero Toprak, segundo Reding y tercero Rey. Parecía que Toprak tenía todas las posibilidades de hacer un triplete, porque se le veía muy seguro sobre la moto. En este momento quedaría Toprak a 515 puntos, Rey a 34 y Reding a 75. En la segunda carrera de Super Sport 600, ando saltando de Super Bike a Super Sport para seguir el orden de las carreras que tuvimos este domingo. Manugas y Odendal caen en la primera vuelta, pero vuelven a la carrera. La verdad es que Manugas se lleva puesto a Odendal, por desgracia. Bueno, Odendal tampoco protestó mucho, fue sencillamente un lance de carrera, pero bueno, resbaló Manugas, Manuel González, resbaló, se llevó por delante a Odendal y le dejó fuera de carrera, pero vuelven. Odendal pierde toda opción a ganar el campeonato en este momento. En este momento Odendal ya no tiene posibilidades de ganar el campeonato. Cae también Andrés González otra vez en la segunda vuelta. Y cae Odendal por segunda vez, a seis vueltas del final, claro, lógicamente quería hacer todo lo posible por tener todavía posibilidades, pero termina cayendo por segunda vez y se retira. Clasificación de la carrera. Carrera 2 de Super Sport 600. Cruze el primero, Onku. Segundo, Ae Herter, el suizo tercero. Manugas entra el 10 después de haber caído. Y el décimo cuarto, Orradri. Ae Herter 381 puntos. Odendal a 68. Como en la siguiente carrera solamente se van a disputar 50 puntos, pues resulta que Ae Herter en este momento era campeón del mundo de Super Sport 600. El suizo Ae Herter se proclama campeón del mundo en Argentina de Super Sport 600. Después Manugas tiene 106 puntos y Cruze ya 140 puntos. Manugas, Manuel González, tiene grandes posibilidades de quedar tercero en el campeonato del mundo de Super Sport 600, que no está nada mal para un debutante, porque este hombre debuta este año. Y en la carrera 2 de Super Sport tenemos que Lous no corre, se retira en esta carrera, aunque había corrido la primera del sábado, no corre en esta carrera por molestias en su lesión que tiene en el escafoides desde hace mucho tiempo y que está operado. Desde hace ya bastantes carreras que está renqueante, por así decirlo. Queda primero Reding, que aquí no se cayó, pero aquí encima ganó. Segundo Rey y tercero Toprak. Toprak no consigue la victoria, pero aún así consigue tener 6 puntos más que cuando llegó a Argentina. El décimo Bautista, décimo tercero Viñales y en el puesto décimo quinto queda Tati Mercado. Rasgateoglu tiene en este momento 531 puntos, a 30 puntos tiene a Rey y Reding a 66. Reding ya no puede conseguir el campeonato bajo ningún concepto, quedaría en todo caso segundo, aunque probablemente termine tercero, pero muy buen final de competición está teniendo Reding. Lo que decía, en este momento Rasgateoglu tiene 30 puntos sobre Rey de Ventaja. Si tenemos en cuenta que llegó a Argentina con 24 puntos, resulta que ha sacado 6 puntos más. Aunque no haya conseguido el triplete que él quería, es decir, ganar también la segunda carrera, pues ha salido con 6 puntitos más que le van a venir muy bien para la siguiente carrera, que va a ser en Mandalika, en Indonesia. Allí se van a dilucidar en Superbike 62 puntos en total. Teniendo en cuenta que lleva una ventaja de 30, bueno, va a ser difícil que Rey este año quede campeón. Muy mal se le tienen que dar las cosas, tendría que caer Toprak, tendría que no poder correr, en fin, que el Fideo no creo que cometa errores, va a ir a asegurar. Y probablemente tengamos nuevo campeón del mundo de Superbike en Mandalika, en Indonesia. Y nada más por el momento. Os dejo unas imágenes de algunos trozos de las dos carreras de Superbike, tanto la 1 como la 2. Y nada, gracias por suscribiros y hasta una próxima ocasión. ¡Hasta luego, moteros! 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 ¡Hasta luego, moteros!